Amigos, mucha gente me está preguntando por el jale de alianza del panameño Waterman, que juega de delantero. Recordad que alianza jugaría un 3-5-2. Mal dice Waterman, viste lo que comentaron en un canal panameño y hablaron mal de alianza. Que en teoría los delanteros que están ahorita son Goicochea, Barcos, Zabac y este Waterman. Cuatro jugadores para dos puestos. Hasta ahí está ideal. Dos titulares y dos supletes. Hasta ahí está ideal. Y uno de ellos es inclusive joven. No sé si Pablo llegue, pero ya sería cinco. Goicochea creo que ya fue. Pero hablando sobre Waterman. Primero, qué mala suerte. Que justo un jugador que quieren Water, como lo de los jóvenes, como lo de Watuter. Bueno, eso es normal. Eso es un detalle. Pero por el tema del jugador, de hecho hay un prejuicio por ser panameño. Que yo lo entiendo. No es que viene un brasileño, viene, no sé, un inglés, un alemán. Que puede decir, oh, puta, ¿no? La del peruano, el prejuicio es que si es costarricense, que si es de Panamá. Como acá viene un paquete, viene un patamal. Yo me acuerdo de Tilín Zúñiga. Que él era colombiano. Pero venía de la liga panameña. Pero él no era panameño. De ahí me acuerdo del pana Tejada, que es un gran delantero. Gran delantero que lo hizo muy bien. Me hubiese gustado verlo en Alianza. Inclusive jugó por la U, lo hizo bien. Campeón con el Ahoris. Otro que lo hizo bien. Aunque sean las primeras dos, hasta tres temporadas. Fue Chiquitín Quintero, que lo hizo en la U. Entonces, si el que viene juega entre Panamá, Tejada y Chiquitín Quintero, yo estaría tranquilo. Para ser segundo delantero. Lo que yo he visto, lo poco que he visto. Porque una cosa es ver resúmenes. Porque cuando tú ves resúmenes, queda supeditado a ver lo que el que editó, lo que te quiere mostrar. Que es lo ideal o lo muy malo. Usualmente un resumen, pones las mejores jugadas. O si no tienes muchas imágenes, pones lo que haya. Y no sé si es bueno o malo. Entonces yo no puedo opinar diciendo que está bien o está mal. Y yo no voy a decir que por ser panameño. Porque le acabo de decir unos ejemplos de que yo creo que funcionaron, por lo menos. No es el fichaje estrella. No sé si es un paquete. Tendría que verlo. Hay muy pocas imágenes realmente, como para visualizarlo. Sé que viene de Cobresal. Sé que está en Uruguay un poco. Por lo menos no viene de su liga. Viene de Chile, de Uruguay. Algo debe tener. No sé si viene a ser la figura. No creo que venga a ser la figura. Ojalá que sí. Pero yo no voy a adelantarme a decir, puta, es panameño, un desastre. O es un paquete o no. No voy a decir eso. Lamentablemente no hay muchas imágenes para ver. Y lamentablemente hasta que juegue no podemos dar una opinión. Lo que sí es que ya tiene la firma por alianza. Así que toca apoyarlo. Ahora, si juega bien vamos a aplaudirlo. Si no, vamos a decir, ahí nomás. Y que juega hasta huecochea en vez de él. Así que, muchachos, antes de estar dando opinión, dejemos los prejuicios de lado, loco. Los prejuicios es una cagada. No debemos hablar de la gente por prejuicios, la verdad. Han pasado... El colombiano Mosquera. Colombiano. Un desastre, Pencristal. De ahí el argentino Riquelme. El que viene a Pakistán. Un desastre. Entonces, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar un poco. Lamentablemente no hay imágenes, pero yo escojo esperar. Ojalá que no sea un desastre. Pero, vamos a ver. Igual juegan dos delanteros que serían Zabac, Barcos, Goicochea y este chico Waterman. Vamos a ver. Vamos a poner un cariñito, Watercito. Vamos a poner... Ya, vamos que le ponemos. Y si ya Paolo, yo creo que está acabado. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Juegan dos delanteros titulares. Así que vamos a ver. Ah, y es más. De repente juega un delantero grandote, que puede ser entre Zabac, Waterman, Barcos. Y de repente juega... El segundo delantero es un Bayern Reina, un Sanelato. No sabemos. Entonces, yo no sé. La verdad que en la noche blanco azul vamos a detenernos a mirar ese detalle. Mientras tanto, muchachos, no seamos prejuiciosos, loco. Tenemos suficiente problema los peruanos de mentalidad como para seguir con esa estupidez. De que los de la uno juegan con el Water, el Watute. Está bien, que es mal. ¿En qué nos mandan a contratar a un jugador que se apegue así, pehuebón? O sea, normal. Pero nosotros hay que... Antes de catalogar. Porque ahí, puta, pehuebón. Imagínate que arranque los primeros cinco partidos, cinco goles. ¿Qué vas a decir? No, ¿qué vas a decir, pehuebón? Entonces, hay que tener un poquito de calma, pehuebón. Por su nacionalidad y por su apellido, no puede decir que es malo, pehuebón. Dale un chance, ¿no? Dale un chance, ¿no? Bueno, gente. Eso es hoy, su amigo Fosa. Espero que se hayan divertido. Siente videozumba.